El Festival de Cine de San Sebastián Este año tenemos tres películas colombianas en importantes elecciones La Jauría, Los Reyes del Mundo y Un Varón Las reseñas hablarán de estas películas colombianas y de muchas otras de entre las 400 que hacen parte de la programación del festival A los televidentes de El Espejo, soy Gerardo Lóvaro y os mando un saludo muy cariñoso El Festival de Cine de San Sebastián